Frente al anteproyecto de jornada extendida escolar, la Asociación del Poder de Veragüense manifiesta lo siguiente. El financiamiento para la implementación de este proyecto por parte del gobierno, dado que no especifica de dónde suben los fondos o presupuestos, la Asociación del Poder de Veragüense le informa a la ciudadanía. Se manifiesta de forma contraria a lo que ha dado el gobierno nacional, por considerarlo impositivo e improvisado. La Asociación del Poder de Veragüense establece que se deben establecer los fondos necesarios para el nombramiento del personal docente, las infraestructuras, la alimentación, los talleres, que son imprescindibles en el desarrollo de la educación pública oficial. A pesar que el Ministerio de Educación asegura que ya se han evaluado los 11 centros educativos, a la fecha no han dado a conocer los resultados por los cuales se han establecido el año pasado los primeros centros de pilotaje. Si bien es cierto, el MEDUCA ha convocado a docentes de manera voluntaria, mal podemos decir que se permita que la ley de la educación sea violentada por el Ministerio de Educación, toda vez que establece que para hacer nombramiento se debe establecer por concurso y no de forma voluntaria. que el Ministerio de Educación viola la ley orgánica, motivo este que el gobierno nacional ha permitido pisotear la ley, la Asociación del Poder de Veragüense se manifiesta en contra porque es nuestro derecho y es nuestra garantía de la estabilidad laboral. En la práctica, ante el pago de las compensaciones adicionales, tenemos que bien decirle que el establecimiento de una compensación adicional está regido por la ley 47.1979. No podemos permitirle al gobierno nacional y al Ministerio de Educación que se siga violentando la ley salarial. Por ello, solicitamos que todo vaya al salario base. Llamamos la atención a la violación de los derechos humanos, las necesidades educativas especiales. Nosotros, ante esta realidad, el Ministerio de Educación de hace muchos años ha olvidado a los estudiantes con necesidades especiales y ante esta jornada extendida, no ha establecido los parámetros para cómo se van a atender los estudiantes. Por ello, hacemos de conocimiento público la violación nuevamente de los derechos humanos por parte del gobierno de Juan Carlos Varela Rodríguez y la señora Ministra de Educación. Compartimos la preocupación de las asociaciones padres de familia. Públicamente han hecho que ha dado a conocer que ellos se manifiestan en contra por no considerarla oportuna y de manera improvisada. Y manifiestan que se debe posponer. Es por ello que la Asociación del Guerra Veragüense se ha manifestado en contra y no ha participado y no va a participar siempre y cuando que las garantías se les permitan a los estudiantes. Por ello, la Asociación del Guerra Veragüense responde a los intereses de los estudiantes y a la educación pública oficial. Apoyamos de manera contundenta a los padres de familia y los invitamos para que se sigan reuniendo más y vamos a luchar para defender la educación pública oficial de nuestro país. La Asociación del Guerra Veragüense reitera en estar en contra de las políticas que ha establecido el gobierno neoliberal, corrupto que no ha atendido las necesidades, los mejoramientos de los centros educativos. También ha olvidado las deudas a los educadores que son de muchos y tenemos que decirle al gobierno nacional que ya basta de tanta corrupción, basta ya de tanta improperio de los educadores. Es por ello que el gobierno nacional debe atender de viva voz las necesidades y las reclamaciones de los educadores. En este caso, la Asociación del Guerra Veragüense le hace un lanzamiento al presidente de la república. Una vez más, atienda las necesidades de los padres de familia, de los estudiantes y de los gremios magisteriales que hoy nos manifestamos en contra y le hacemos el llamado a la población en general que respondan al clamor del gremio de AEVE, porque AEVE es a nivel nacional y está reclamando y defendiendo la educación pública oficial. Por ello no podemos permitir y aprovechar la oportunidad para decirle al gobierno nacional y a la Asamblea de Diputados que pare la iniciativa del proyecto de ley que privatiza la educación a través de los incentivos que se pretenden dar a los padres de familia de las escuelas particulares. También aprovechamos el espacio, la oportunidad para decirle a la ministra de Educación que el decreto 155 sea discutido como una escala salarial y no como una condición que hay que establecer planes de mejora. Por ello, que la reunión de mañana le pedimos a la ministra de Educación que la suspenda y escuche y respete la ley 47 del 20 de noviembre de 1979 que establece cómo deben ser los aumentos al salario base de los educadores. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Gracias por ver el video.